Con el propósito de impulsar la integración de las microempresas afiliadas para contribuir a su profesionalización y competitividad, se integró una red de microempresarios que ha participado en el programa de asistencia y capacitación a microempresas de base social, que lleva a cabo el gobierno del estado en coordinación con la UABC. Esto lo informó el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda, durante la toma de protesta de la asociación civil que se integra por nueve elementos, nueve miembros de todo el estado, que representan alrededor de 1.700 microempresarios. Mungaray Lagarda resaltó el importante papel económico y social de las microempresas en el país y en Baja California.